Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Nos vamos ahora, está Michoacán, ahí está mi compañero Miguel García Tinoco, que tiene todas las incidencias de la elección en otra entidad, que había sido señalada como un foco rojo. Adelante Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal Paco? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Pues sí, esta entidad que estaba marcada como foco rojo, afortunadamente, ayer se convirtió en verde y salieron muchos habitantes a votar. El 54% del padrón salió a ejercer su derecho ciudadano y se manifestó en las urnas. Se manifestó en las urnas para hacer ganador, por lo menos hasta ahorita, con el 100% del avance en el PREP, pues a Silvano Abrioles Conejo, que es el candidato del Partido de la Revolución Democrática, PT y Nueva Alianza. Él gana con el 36% de la votación global y adelanta en más de 120 mil votos el 27.85% de la votación. Te informo también que en este ejercicio ciudadano, como te decía, del 54%, más de un millón 500 mil habitantes que salieron a votar, pues también en Morelia se manifestó la ciudadanía y votó por el candidato ciudadano, candidato independiente, Alfonso Martínez Alcázar, quien hasta hace unos meses era militante del Partido Acción Nacional, renunció, se fue por la candidatura independiente y ganó la elección ayer domingo. El PRI avanza en algunos municipios, le quita algunos bastiones al Partido Acción Nacional, como pueden ser la Piedad y Zamora recupera Tacámbaro, pero el Partido de la Revolución Democrática gana Zitácuaro, gana Uruapan y bueno, el Partido Acción Nacional es el que se desdibuja y gana municipios pequeños solamente, Zaguayo es el único municipio de importancia de alguna manera en cuanto a cantidad de personas que gana Acción Nacional. En el Congreso del Estado, pues habrá mayoría PRIista de acuerdo a los resultados preliminares electorales, Paco, el PRI aventaja en 12 municipios, el PRD en 10 y el Partido Acción Nacional solamente gana dos días. Después con el reparto de plurinominales se dibuja una mayoría PRIista en el Congreso de Michoacán. No hubo incidentes graves, Paco, se instalaron el 100% de las casillas, únicamente hubo problemas en Paracho donde quemaron, se robaron la urna de la casilla especial y en Aquila donde quemaron cuatro urnas, cuatro urnas nada más, Paco. Entonces no se hubo reportes graves de incidencias o que pueda algo incidir precisamente en la elección. Paco, es mi reporte desde Morelia. Miguel, sin duda, para lo que podía haber pasado, para lo que teníamos, además de toda información, creo que fue una jornada electoral sin duda extraordinaria en Michoacán. Ejemplar, Paco, sin duda alguna, parece que la gente salió a votar con toda la tranquilidad, sintió las condiciones para ir a sufragar con absoluta libertad, ejerció este derecho de manera diferenciada, como ya te digo, el PRI gana en algunos casos. Por ejemplo, Silvano Aureoles obtiene arriba de medio millón de votos y los candidatos a diputados del PRI obtienen 600 mil votos. Es decir, hubo este voto diferenciado que ya la gente, pues, cívicamente se está, de alguna manera, atreviendo a hacer. Sin duda, gracias, Miguel García Tinoco, desde Michoacán, te agradezco mucho tu reporte. Buenas noches. Muy buenas noches, Paco.